Hola muy buena a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo mi casa es la arena en call of duty black ops 4 para conseguir el logro o trofeo hay que jugar en el mapa 9 y alcanzar la ronda 20 sin abrir las puertas de la arena he visto representaciones de luchas de gladiadores junto a ilustraciones en las que aparezco yo también recuerdo una en especial llevaba un pequeño bigote una vez más me veo obligado a hacer negocios con las paredes hambrientas de dinero una exhibición brutal para para ¡Gracias! ¡Gracias! El desafío ha acabado. Otro espejo. Puntos extra. ¡Ajá! ¡Una trampa incandescente! Me gusta. Le da un toque peligroso a todo este... peligro. ¡Ajá! Doble puntuación. El centro de Ra está preparado para la acción. Los gladiadores usaban explosivos, ¿verdad? Sí, estoy seguro. No es hacer trampas. ¡Puntos extra! Si me quedo sin munición y muero, ¿volveré a despertarme en esa cueva? Si el fantasma está demasiado ocupado, tendré que comprar mi propia munición. ¡Oh, Dios! Sobre todo a los muertos que no saben cuándo estarse quietos. Prefiero a los perros a los gatos. Sobre todo a los muertos. ¡Todos a cubierto! Un momento. Tendría que haberlo dicho. ¡Casi no me queda munición! Pero no pasa nada. El fantasma cuidará de mí. Él y yo tenemos un vínculo especial. Creo. Me llamo Diego y soy de aviador. Me sorprende que los fríos mantengan la distancia. Y como observan a nuestro, loco es ahora. Hermana Josefa, ¿es usted? ¡Puntos extra! ¡Muchas gracias, cucaracha! ¡Ja, ja, ja! He vuelto a distraerme y se me ha olvidado contar las balas. ¡Muchas gracias, pared! Un arma cargada es un arma feliz. ¡Muchas gracias, pared! Sé que dije que lucharía hasta la última bala. Pero preferiría conseguir más munición y seguir luchando. ¿Qué son inmunes al fuego? ¡Qué mierda! ¡Esto no es justo! Acaba de aparecer alguien nuevo en la refrieta ¿Qué quieren? ¡Esto no es justo! Ahora voy a debasitar a Antiseptus Y tú vas a necesitar una cabeza nueva Desafío cumplido Dios está satisfecho Baja instantánea Algo Algunas cosas es mejor tomárselas con cara Matar a estos monstruos no es una de ellas Un contendiente suplica a un dios ¿Le responderán? ¡Soltad a los malditos! Suena ominoso Suena ominoso Ya sé cómo hacer que nos dejen en paz esos tigres Todo nos hace falta un cuenco enorme con leche Dale contendientes a impuestos Recibe el regalo de un dios ¡Aparec! ¡Lo que no es posible! ¡Aparec! 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 ¡Vamos a jugar a un juego para delitar al público! ¡Yo hago de torero y tú de toro! ¡Bueno, espero volver a ganar vuestras razones! ¡Sí! ¡Una ovación para diez! ¿Alguien más necesita luz? ¡Dadme una voz y voy en seguida! ¡A tope! El cariño de las masas es como un sartillito. ¡Viene, Iva! ¡No puedo más! ¡Encuentro de las masas! Un gran aspecto de la noche. Supongo la voz. ¡Leongos la persona! Tienes a finestrasas en la noche. ¡Nos detenidos! Mi amiga Griselda Me solía llamarme Tigre Ahora me llama Per Un rector de tu vida ¿Y yo qué pensaba que era jugoso? Fijaos en este desastre ¿Dónde está el Bedel de Raz? ¡No ve un palo! ¡No ve un palo! ¡Rompedles los huesos! Es hora de dar al público un motivo para gritar mi nombre ¡Diego! ¡Diego! Volvemos a encontrarnos, Destructor Si me quedo sin balas, ya debería hacerme con una lanza Hoy toca día de balas ¡S нужен condemned! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! Realmente el fantasma es más servicial. La batalla continúa, pero ahora con algunas hachas voladoras menos. ¡Munición máxima! Y por eso, bestias, es por lo que siempre hay que contar las balas. Aunque vosotros no usáis armas de fuego, gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, eso es. Sí, eso es. Sí, eso es. ¡Me encantan los brazos, A&D! ¡Tutuar es la mejor mejor! ¡Bueno, al menos ya no tengo que ver de la cara! ¡Doble puntuación! Ahora mismo, puntos significa vida, supervivencia. ¡Mierda! ¿Por qué para no volver a ver a uno de esos demonios? Era broma. En realidad recé para pedir un desayuno decente, pero eso tampoco se hace. ¡Ah! ¡Sí que hay una grieta en tu armadura! ¡Sin miedo, sin munición y muero! ¿Volveré a despertarme? ¡Sí, esa cueva! ¡Volveré a despertarme! ¡Volveré a despertarme! ¡Volveré a despertarme! ¡Ah, ya! Ahora pareces un animal atropellado y yo sigo siendo el más guapo del lugar. Hay pocas cosas tan bonitas como un disparo perdón. Amas y caballeros, carne asada. ¡Atoque! ¡Aquí estoy, fuerzas de la oscuridad! ¡Impresionadme! ¡Eso es, Sino Santanin! ¡Acércate a Diego! ¡Y acabo con tus sufrimientos! ¡Oh, no! ¡No hay, Sino Santanin! Buen, los días de saltar han terminado. Sé que dije que lucharía hasta la última bala, pero preferiría conseguir más munición y seguir en sal... ¡Munición máxima! ¡Gracias! Ven aquí, carnicero. Soy el mejor pedazo de carne que has intentado despejar en tu vida. De pequeño quería ser domador de leones. Lo retiro totalmente. Retroceden ante mí. Tengo el fuego de los dioses. Imparable Aplausos, música para mis ritmos Kabum Aplausos Si alguien quiere echarme una mano con esto, no diré que no He visto un arma que se llama boomerang Vuela igual que tu hacha Aunque no te iba a salvar ¿Empezarán todos como repasarles y luego van ascendiendo? ¿Este cabrón con armadura era tan solo un gritón la semana pasada? Por fin has visto la luz Cuán pierdo es, también buscaría una muerte fulminante Ya, ignoro esas fríquidas Mi puntería habla por sí mismo ¿La has oído? La bala ha dicho Buen disparo, Diego Podrías haber seguido partiendo leña Pero eso ya no Seguido nino Ya, ya, ya No Des dificil ¡Baja instantánea! ¡Ja, ja, ja! A lo mejor ahora el desafío es de verdad. Una nueva prueba de fuerza y habilidad. ¡Quebrad su voluntad! ¿Pero cuántos de estos gladiadores hay? ¿Esto era una escuela de gladiadores? ¡Basta de aplausos! Mejor son las bajas instantáneas. Munición máxima. ¡Ah! ¡Parece que vuelve a ser hora del baile mexicano del alza! Mi amiga Griselda asomía llamarme Tigre. Ahora me llama Perro. Es la historia. Supongo que esto es un voto negativo para ti. Munición máxima. Más你 contaré. ¡Leidia de C sól anterior! ¡C sól de! ¡TuürdА! ¡Aún no! ¡Los deadline! ¡Baja! ¡Gracias!